Esto no es radio por 99.3 Miren, increíblemente lo sucedido ayer Este país, no sabemos que vamos a hacer, estoy buscando El nombre del niño Quien fue asesinado De un disparo en la cabeza Ayer yo estaba en una plaza comercial, siempre estoy Porque ahí es almuerzo Y muchas personas nos saludaron Me dice, yo soy de Alaska Me dice, yo vengo de tal sitio ¿Qué tiempo? Usted tenía 35 años Tenía 8 años sin venir Y yo de manera que siempre he dicho Mire, ¿y para qué que usted viene al país? Váyase rápido Aunque ustedes lo vean mal lo que estoy diciendo Pues Yo soy Luis Félix Norteamericano de padres dominicanos Cuatro años sin venir a la República Dominicana Y ayer cuando llegan por el aeropuerto internacional Por el aeropuerto del Cibao Venían por la circulación norte de Santiago Llegando A la pista Balaguer Unos individuos Marvados Parásitos Personas que no le importa nada Le dieron perseguimiento A esa familia que venía al país Después de 4 años Y vamos a mostrar la foto En el George Fitzgerald Kennedy Antes de venir a la República Dominicana Qué bonita estaba esa familia Miren ahí Este es el niño con su padre Diciéndole pues ya Que venía al país Mire, qué alegría se ve ese niño Y luego usted presenta eso Los padres lamentablemente Vieron que le estaban persiguiendo Hicieron, aceleraron el vehículo Señores Le dan seguimiento Y hace un disparo Varios Pan, pan Entre ellos Uno Le da en la cabeza Al niño de 9 años Norteamericano Y muere al instante En la circulación ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a celebrar? Que vienen a su país A pasar unos días Que ya no es ni Navidad Que no es Semana Santa Vamos a venir Un día cualquiera Para no avisar A un país de inseguridad A un país Que el que siente Un motor detrás Lo volvemos a repetir Lo volvemos a repetir El corazón le late En un país Que la gente Baja el cristal Para preguntar Una dirección Y la gente dice No, no, yo no sé ¡Ay! Y se embalan En un país Expresado por Pedro Manuel Casas Porque es lo que he escuchado Que vivimos encerrados Encarcelados Por la alta inseguridad Que tiene el país ¿Quién responde A ese niño norteamericano De padres dominicanos? Todavía el padre Lo tiene el niño Vamos a Obviamente No va a presentar El niño jamás Este es el vehículo Ahí está El departamento De investigación criminal De CRIM Iban para Montecristi Iban para Montecristi Gracias Gaby de Sangles Ahí lo llevan Y doy exactamente La información Que me ayuda La compañera de Sangles Exactamente Venían desde El aeropuerto internacional Del Cibao Exactamente Donde el niño Fue recogido Había venido al país De vacaciones Iba hacia Villa Vázquez Exactamente Al municipio Hermano Martínez Brito Villa Vázquez En la provincia Montecristi Que tanto la hemos Mencionado Durante la semana ¿Qué es Romper el código? Ustedes no ven Como antes Una muerte Es una muerte Antes Dice Vamos a quitarle La vida a fulano Espérate Que está en una plaza Vamos a esperar Que salga Espérate Que está en el parque Hay mucha gente Ahí Antes Entonces cuando la gente Se movía Ahí iba y le quitaban La vida Es una vida ¿Qué es romper el código? Que ahora hay un grupo Muchachos La gente va Pam, 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 pam Y matan a todo el mundo Rompieron el código ¿Qué es romper el código? Que usted El victimario Va A más de 100 kilómetros Por hora Y usted lo persigue Señores Pero ya Ya se le fue Entonces Ahí yo caigo Yo no quiero Culpa a nadie Pero quizás Fueron vendidos Porque cómo es posible Que unos motoristas Se van a arriesgar En esa circunvalación Usted con un vehículo A esa alta velocidad Usted le cae detrás Y ahí dispara Pero el señor Se pone un enemigo Y le quitan la vida A ese menor de edad Repito el nombre Norteamericano Que vino a pasar Las vacaciones A la isla de la muerte No vengan al país No, Tolentino Así no Coño, pero brito ¿Qué vamos a hacer? Con otra isla cercana El Estado Dominicano En su alta responsabilidad El Estado no quiere Que mate a nadie Ningún gobierno Pero años Se viene diciendo Que los viajeros Cuando salen Desde los aeropuertos Ya saben Qué pasan Con todas esas carreteras Entonces Vamos Desde la madrugada Entonces vamos A mejorarla Decirle A alguien Venga Que el país Lo espera Hay seguridad No, no es así Volvemos Yo no he estado En el momento Quizás Ninguno de ustedes Ojalá no lo estén Pero no sé Los padres Si nos paramos Nos atracan Si no Si no nos paramos Nos atracan Vamos a tratar De ver Qué hacemos El Estado Dominicano Tiene la capacidad De así mismo Como se coloca La vía La seguridad vial En esas carreteras Se tiene que haber Dos, tres, cuatro Patrulla policial Para que los viajeros Vean a este país Seguro No Lo seguro es Cógele Los envíos Las remesas Tipo lo que tiene Lo de obras públicas Que por el tema De las carreteras Exactamente Vamos a un dato Sobre eso Ahora A eso me refiero Salgan la madrugada Desde aquí a Cibao Y cuenten Cuánta patrulla Policial Ustedes ven Ustedes no ven nada Yo hice en estos días Una prueba Y dicen Señores Miren Yo anduve En la Semana Santa Santo Domingo Este Casi completo Y le dije A mi esposa La disuero Cuenta cuánta patrulla Una sola No vimos Santo Domingo Este Que no es una Con eso Dando en vivienda Fuimos a los invasores Fuimos los que Vamos a cruzar Para aquel lado Y luego fui a Santo Domingo Norte Está vacía Las calles No hay Seguridad Matan a ese niño Llegando al país ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos Que gritar A la seguridad Yo no sé Ni conozco Martínez Brito Y Casals Este muchacho ¿Cómo que se llama? El que hizo El debate Con la La luz La luz Habla de un Seguridad Perimental Yo no sé Lo que es Pero me dice Que algo Que es importante Que podría cambiar O no cambiar El país Pero que la seguridad Podría O de que un botón No sé lo que es Pero vamos a estudiar Eso Mira hay varios factores Aquí termino Ustedes saben Que la indignación Que yo tengo Y tienen que La luz Es grande Es grande Vean Ese niño Ese niño Sentado Esperanzado Alegre Voy a ir a la República Dominicana Entonces ¿Cuál es La seguridad Que el Estado Porque ya nosotros Que no tenemos Tenemos poco Por lo menos A eso Que se han cargado El país En diferentes sentidos Por lo menos Que le puedan A ellos Ahora Esa muerte De ese niño De apenas Nueve años Que ahorita Era ¿Qué hace a un niño Un carnaval? ¿Qué hace a un niño Tomando buca? ¿Qué hace el niño Frente a una casa Sentado? Como lo que Para Como lo que pasó Con Maribel Concesión ¿Qué hacía un niño En su cuna? La niña Como yo presenté Aquí a los mellos Aprovecho ahí Para decirle Al país El mundo Falta Falta el diablo rojo Me dicen que está Por punta corriendo Eso es fácil Agarrarlo Intercambio también ¿Qué pasa? Esas ratas Andan matando Personas Ahora ¿Qué van a decir? ¿Y qué hace a un niño Viniendo de vacaciones Para el país? ¿Y qué hacían Esos familiares Viniendo por la Circulación? Mientras Nosotros Le busquemos Justificaciones Justificaciones Como ayer Que ahorita Y le voy a pasar La pelota a Brito Nos diga Que no es posible Que el PRM Esté sacando ahora Periódico Que en tal fecha Murieron 200 niños Coño Qué mal está el país Qué mal está el país Hay Hay tres factores Muy importantes En la casa De este Menor Y de los padres Que lamentablemente Sufrieron esta situación Y que obviamente El niño no era quizás El target El objetivo Y Todo otro caso Sabe Por inteligencia De que la mayoría De los dominicanos Cuando vienen al país A invertir Porque no lo ven Usted venir como de vacaciones A usted venir a comprar una casa A traer un cuarto a la vieja A comprar un solar O una finca Para usted poder Poner solar a la familia Aquí Dejar algo Se sabe cómo viene Con ese dinero O cuando van a hacer Un tipo de inversión Y esos casos Que no pasaban Desde ya No son recientes Pasaban desde hace tiempo En las Américas Había que tener un sorteo Para tú poder Cruzar y saber Que no te pasara nada Son vendidos Como tú dijiste Y lo peor de todo Que la mayoría Son familiares Desde allá Desde que van a viajar A llegados Que saben que esa persona Está recolectando dinero O que tienen contacto Pasó una inversión Hasta el mismo vendedor De la tierra Llama y dice Mira ya viene el tipo Para acá ya Una gente A comprar un solar Viene En tal fecha Viene tal día Nos vamos a ir a tal lado En tal lugar Y desde allá mismo Le avisan Mira Él va para allá mañana Me dice que lleva 50 mil dólares O llama una transferencia Para allá Para hacer eso O va a sacar un dinero Para pagar una tierra O él tiene esto Que va a llevar una cadena O sea Desde allá mismo le dicen Hasta a los empleados A un primo Una vaina aquí Oye espéralo Anda de tal lado Anda con la mujer Lo va a buscar fulano Ellos saben todo Porque el dominicano También lamentablemente Es muy bocón Mira va a comprar una tierrita De tal lado Coño por fin Voy para la tierra ahora La vieja Ya la puse a valer Y lo hacen buena fe Porque uno cuando comparte Con gente de uno Con entusiasmo Uno quiere coño Si mira me estoy superando Mamá La voy a montar La vieja La voy a comprar un carro Ahora voy para allá La voy a sorprender Y sin saber Que esa gente Quizás no tiene La misma facilidad que tú Lo que le da Un resentimiento Una envidia Y lo que genera entonces Es tratar de Opacar Quitarte Lo que tú A buen trabajo A buena lista De hecho Que no sabemos En qué condiciones O no Se habla efectivamente Que este señor Venían a Montequite Con la familia Que tenían tiempo Sin venir Y que por eso Reitero el tema De cómo un atraco Que se da tan a la ligera Terminan a tiro Porque coño Si la policía Lo hubiese matado Y por no pararse Aquí el país Tiene un fuego Pero ahorita Vienen mañana Los defensores De derechos humanos Agarran estos tigres Y dicen No porque mira Hermano Cuando una persona Cuando un atracador Está dispuesto a tirarte Por no pararte El atraco Es más que la prenda Porque cuando tú Atraco a una gente El atracador No sabe lo que tú tienes Ahora cuando te hacen Inteligencia Que sabe lo que tú tienes El valor y el riesgo Que significa eso Se dispone a ti Que si hay que matar Te matan Si ustedes preguntan Lo atracaron Después que le tiraron Cuando mataron Le tiraron Siguieron corriendo Se fueron Se pararon Le quitaron algo Y eso te deja Pensar mucho Sobre este factor Segundo En la circunvalación No estamos hablando Que es una carretera En Oaxacamajo Ni en Pedernales Que después de la cita La tarde No se puede andar Que eso es tierra de nadie Estamos hablando Que la circunvalación De Santiago Y Santiago Que es la segunda provincia Y la primera En términos económicos Del país Que con todo y todo Es mucho más segura Que la capital En términos estadísticos Y lo pueden buscar En todas las estadísticas Pero Santiago Ese tipo de crimen Allá No se da igual Que aquí Aquí el sicariato La muerte Matarte por un hotel Y sube pan de cada día En Santiago No se da igual Y menos en la circunvalación Que es una vía Recién Prácticamente inaugurada Y que conecta A un aeropuerto Que eso ahí Vamos a otro tema La mayoría de países Que tienen alto índice De criminalidad Tienen zonas Donde Hay toda la seguridad Primeral Y que ni siquiera Es así Es por cuadrante Es un plan Que no es nuevo Ni se le inventó La luz Eso es viejísimo Pero como aquí Lamentablemente No hay una cultura De trabajar en base Estadística En base a Ver la causalidad Y el origen De la criminalidad Que no es la misma Lo hemos hablado aquí Muchas veces El que atraca En Gualey No es el mismo Que atraca En San Francisco Mira como San Francisco Encontraban También a la casa De un tipo Que no se esperaron Que le salió Le salió tupío Y salambió a uno Mató a uno Desalmó al otro Casi mata al otro también Están preparados allá Para enfrentar Un tipo de delincuencia Que aquí no estamos preparados El que atraca En el Eusama No sabe lo que atraca En el arroyo hondo Entonces La causalidad de eso Tú puedes hacer estadística Que dices Bueno por estos cuadrantes Aquí mira Esta es la zona más caliente Esta es la zona más fría Aquí se da más roca Aquí se da más Más fullería Más robito de cuidado Aquí se da más esto Y tú lo zonificas Ahora Tú mencionaste un dato importante La Comipol O sea En una vía como esa Que reitero La Comipol Tiene facultad de policía Porque en caso De cualquier situación Ustedes pueden intervenir Y una vía como esa Que conecta un aeropuerto Y que tiene Una incidencia Precisamente para la ciudad Porque mira Que condena Quizás dicen Bueno si hubiéramos ido Por las Américas Pero coño Si el hombre va Para Montecristo Y no va a venir Para Santo Domingo Para agarrar Para allá Si le queda más fácil Y un país Que se está abriendo Al turismo Que estamos buscando Líneas aéreas nuevas Para aeropuertos nuevos Que estamos trayendo Muchísimas rutas Conexiones Que haremos tratado Cielos abiertos Se supone que por lo menos Las conexiones A los aeropuertos Deben tener Una mínima garantía De seguridad Que después Que tú llegas a la ciudad Bueno Tú te la buscas Pero por lo menos Que garantiza Que tú llegues Esto es un tema Que lamentablemente Y vamos a esperar Que den con los sancionados Porque ahí es otra Ahí hay cámaras Y con todo Y todo este país Con toda la eficiencia Que tenemos Uno de los países Que más rápido Se maneja En la inteligencia Y con la inteligencia Aquí se sabe De que una gente En un barrio Traca uno Mata uno Tú sabes De donde vino Si ese del barrio Si no del barrio A donde viene Como andaba el tío El que andaba El primo El hermano El tío Aquí los policías Saben todo A la método El tío A la fuerza Como tú me dijiste Otro día Que te llevan al hermano Sí Pero aquí se sabe todo Ahí se va a saber Y se sabe Si fue un encargo Quien lo mandó a buscar Cómo lo prepararon Cué lo que iba a comprar Qué es lo que iban a quitarle Porque para atracar a una gente Y todo el mundo sabe Que el que va a ser atracado En este país Uno No va a perder la vida Tú te entregas ¿Qué? Todo el material Tómalo Al vete de eso Eso aparece después Si ya es que aparece La vida no aparece de nuevo Nadie Nadie se va a dejar matar Por un atraco O sea que Si esa persona no se detuvo Y sabiendo como usted En este país Algo tenía importante De valor O De 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 pertenencia Y sabía lo que iba Y obviamente Estaba preparado Porque Tú estabas guachado Me estás siguiendo Estaba este Guap Tú estás chequeado ¿Verdad? Te pregunto a Vito ¿Cuál es la imagen Que da para el país Cuando yo te digo No vengan a esos dominicanos Que tienen con miedo Ramón Pero no Así no Yo te diría Que allá están viviendo Más delincuencia que aquí Nosotros lo que tenemos Que proteger Nuestro territorio Pero allá ellos están viviendo Más delincuencia que aquí Y viven allá Por eso yo digo Que no No decir Que no vengan Porque aún bajo las condiciones En las que estamos Estamos más seguros que allá Es eso Lo que yo Lo que yo he percibido Con las noticias Porque allá están viviendo Una situación difícil También Muy difícil Y aquí Hacía tiempo Que no se veían casos así Por lo menos Pues no sé Se mejoró mucho Se mejoró bastante Porque se sabe Oye la aerolínea Y es como los bancos Desde que tú sabes Allá que utilizas Llegó el pana El de la maleta El de la maleta Por eso me gusta La teoría de Tolentino De que lo vendieron Porque hubo un tiempo En que de madrugada No se podía venir No Que te quedaban piedras Tú tenías que esperar En el aeropuerto A las 7 Exacto Y eso Cesó Cesó Y de la última vez Tú dices que es un caso Aislado Puede ser O puede ser el regreso Puede ser Porque si es un caso Que decimos Que lo vendieron Y no de aquí De allá También Es una cuestión También de educación De la gente Nada se justifica Pero la gente Tiene que aprender Cuando llega entusiasmado Aquí No es no hablar Usted no puede viajar Por 10 mil dólares Precaución Ni decir que tú vas a comprar Que tienes unos cuartos aquí Que te van a pagar Tú no puedes viajar Con esa cantidad de dinero Pero eso Ahí es donde está Ahí es donde El dominicano Tiene que educarse también Y algo que quiero que menciones Por ejemplo Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Pero hay una diferencia Yo que veo En las noticias Con ustedes Todos los días El atraco En la inseguridad Ha existido A diversas horas En diferentes sectores Pero el tema Del sicariato Del quitar la vida Para mí Ha sido la variante O sea Antes te atracaban Antes tú tenías miedo Pero ahora Si ustedes se ponen A averiguar Cuánto están dando En un barrio Para tú matar a una persona Es una ridiculez Lo que vale tu vida O sea Tu vida vale 20 mil pesos 30 mil pesos Es una locura Y yo creo que ese es Yo creo que El botón de alerta Más importante De que Antes nosotros Vivíamos con miedo De que te robaran Lo que tú Con esfuerzo Te ganabas Pero ahora El miedo es Que sin tú tener nada Te quiten la vida Por tres Así es Y yo puedo entender Incluso que el estado Pueda conocer Todos los datos Porque es verdad Como dice Casal Aquí en República Dominicana Cuando se quiere Conseguir las informaciones Del lugar Y resolver un proceso Se resuelve de una vez Lo que las autoridades Nunca van a saber Al parecer Es el dolor De un padre Que trae a sus hijos De vacaciones Al país Y que pierde Sus hijos Llegando a la República Dominicana A manos de la delincuencia En el país En el que vivimos Que si es Como dice Ariel Como estábamos comentando Hacía mucho Que no se veían Casos como este Porque antes Irte a buscar Al aeropuerto Con un encargo Era una costumbre Y eso se detuvo Con cámaras Y seguridad En las carreteras De alguna manera Lo hicieron Los que no pudieron Hacer otras cosas Al menos Eso hicieron Y resulta Que ahora Vamos Involucionando Y nuestros hijos Están en peligro En nuestro carro En nuestras casas Frente a nuestras casas En las escuelas Están inseguros Están inseguros Hasta en internet Están inseguros Hasta en sus celulares Y uno lo que se pregunta es En que momento Uno va a exigirle A las autoridades Que dejen la politiquería A un lado Y me suspendan El discurso De antes pasaba También Es que hemos recibido Un estado fallido Es que nos descalabraron El que se yo El que se yo Ha aumentado Y como regularmente Vienen y dicen No pero esto es un caso Aislado Porque Hacía mucho Que no pasaba ¿Cuántas veces Usted pierde un hijo En su vida? ¿Cuántas veces Usted pierde un hijo En su vida? Porque aquí Entonces es Cuando empiezan A tomarte Esos datos Como estadísticas Y punto Porque ustedes Nunca van a perder Sus hijos Porque cuando ustedes Llegan a los aeropuertos Los que están Los que estaban Y los que estaban Antes de ellos Tienen seguridad privada Para que los cuide Porque cuando ustedes Tienen que ir al hospital Ustedes Los que han dicho Que han cambiado El sistema de salud Se van a atenderse Fuera Ustedes Los que dicen Que han cambiado El sistema De educación Mandan a sus hijos Fuera Por eso Ustedes Nunca van a entender Lo que es Vivir Con miedo Que para un padre Lo más importante No es ni siquiera Su seguridad propia Que un padre Responsable Tiene pesadillas Con que le pase Algo a sus hijos Y cuando ve Este tipo de cosas En la televisión Lo que hacen Es que se exacerba Ese sentimiento Que yo no sé Qué hacer Al final Cuando me doy cuenta Que en cualquier lugar No importa Aquí se te mueren Hasta en la cuna Por delincuencia Aquí se te mueren En frente a tu casa En tus brazos Por delincuencia O por violencia En un taxi En el carro En el carro de tu tío En una guagua En un vehículo alquilado No importa Se te mueren Donde sea Por delincuencia Y en qué momento Nosotros vamos A pararnos Y vamos a decir A las autoridades Basta ya Con el maldito Discurso De las percepciones Del gobierno anterior Del maldito COVID Coño Estamos hartos De que las soluciones Nunca lleguen De que nunca lleguen Al momento Que tienen que llegar Que es cuando Menos esperanza Tenemos En nuestra República Dominicana Queremos seguir Peleando por ella Queremos seguir Echando el pleito Aquí Y yo todavía Le digo a Tolentino No Tolentino No diga que no vengan Porque todavía creo En este pedazo De isla Que ustedes Se están tragando Porque A todo esto Y concluyo Pareciera que ustedes No se dan cuenta Que ya la población Sabe Que la delincuencia Controla Cuando ustedes No tienen la capacidad Para detenerla Que aquí han habido Gobernantes Que han podido Detener la delincuencia El que no la detiene Porque no tiene la capacidad O porque la controla Y Y en un minuto Ayer El impacto Económico Porque evidentemente Todas estas aristas Las comparto La preocupación Que externa Ramón Tolentino Pedro Manuel Casals Martínez Brito Jony Gaby Ariel Las comparto Ahora Esto a nivel simbólico Puede también tener Un precio muy alto Los Estados Unidos De América Lanzaron Alerta migratoria Por temas De una supuesta Xenofobia y racismo Que solo están viendo ellos Y que no se corresponde Con la realidad De nuestro pueblo Al menos al nivel En el que ellos Lo están planteando Y de inmediato En apenas semanas Se cancelaron 35 mil vuelos Eso tiene un precio alto En la economía Y tiene un efecto Amplificador Por un tema simbólico De percepción De inseguridad Que en Estados Unidos Hacia República Dominicana Es mayor A la que verdaderamente hay La diáspora dominicana Siente que este país Es más inseguro De lo que verdaderamente es No sé si eso se comprende Bien Y el impacto simbólico De una muerte real Que no quiero que se me Que se me confunda Lo que estoy diciendo Que duele Que como dice José Perder un hijo ¿Cuántos lo han vivido? Esperaría que nadie nunca Sintiera lo que es eso Pero pasa Es tan terrible Que no hay nombre Para catalogar La pérdida de un hijo Es algo que ningún hombre Ni ninguna mujer Uno desearía que viviera nunca Pero pasa Y a manos de la criminalidad Si Pasa Pero repito Lo simbólico Este niño Era estadounidense también Claro Y esos mismos Estados Unidos Que a veces uno no entiende Cuáles son los planes Que tienen para con nosotros Ni que es lo que quieren lograr Con la República Dominicana Pueden utilizar también Eso como excusa Lo van a utilizar Y probablemente Pedro Lo van a utilizar Para seguir lanzando alertas Que pudieran lacerar Ya la vida se perdió Pero también se pudiera poner En peligro el sustento De miles de dominicanos Con el impacto multiplicador Que este hecho pudiera provocar Es una arista más que aporto Para que las autoridades Reflexionen En torno a lo que ellos Están dejando degradar En torno a lo que La irresponsabilidad política Está permitiendo Que se dañe En aspectos en donde Se había avanzado un poquito No mucho No mucho Porque las discusiones De seguridad pedrimetral Que como dice Pedro Vienen de seguridad cuadrante Eso se está aplicando En Colombia hace tres décadas Exactamente No es nada nuevo Bajo el sol Pero eso se viene hablando Acá como una alternativa Desde hace décadas también Esto no empezó hoy Pero hay puntos Muy puntuales En donde nos estamos Descuidando Y el precio Que estamos pagando Y que vamos a pagar Pudiera ser Demasiado alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!